Música Descarga después Pero no, no, no que este no iba a tener multijugador Eh, si Tiene que No pongan esas mamadas de que hay banda Muy bien, naco Ponle cabros Tengan cuidado y quédense juntos Pana Ay, ¿cómo corren? Con R... L1 No, R2 Ahora que no sabes, depende de la configuración L2 corres, R2 modo escucha Y disparas con L1 y R1 ¿Cuál es el modo escucha? Están por en medio ¿Qué pedo? ¿Revisan paredes? Todos están con ustedes, eh? Sí, sí, ya morí Ay, sí me alcancé a matar A ver, entonces, ¿con cuál escucha? Eh, R2 No, mi chavo, me mientes R1 Ah, bueno, entonces R1 Configuración diferente Yo disparo con L1 y R1 Sí, es que se puede cambiar la configuración de Play 3 o dejarse la configuración de Play 4 Y la de Play 3 es correr con L2 y modo escucha con R2 Y disparas con L y R ¿No va a ventas granadas? Contra unos niños Sin llorar Están algo raro ¿Cómo se cambia el arma? Con las flechas Creo que estoy muerto ¿En vida o en el juego? Ambos La plática va metafísicamente hablando ¿Dónde me vieron? WTF Disparan los fantasma Bueno, al menos llevamos Ah, no mames Sí, wey Ay, ay, ay Un cubito de hielo de seguro Ese, wey, 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 está muerto Ah, miren si tengo por amante Creo que prefiero el Call of Duty Hay mínimo mato a unos Que malo, que malo, que malo Ay, se lo vio a quemar Mi pinche arma no hace nada de daño Ah, chingada como recarga Es que ese, wey, no sé, como No se muere con nada, ese cabrón, wey No manches, se aventó la bomba y no maté a nadie Jajaja Jajaja What? Se te la tronó, eh, ahí están Atrás de ti, atrás de ti Ah, ahí sí lo maté No, 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 no Es como un disparo y yo estaba recargado Yo estaba, ya he cubierto Sí Ah, sí, sí lo maté Y es muerto, suave de casa es el de la escopeta Mami Listo, vamos Bueno, maté a esos dos Somos un equipo ¿El equipo lo hicimos juntos? No empieces con tus cosas, sí We are a fucking team Ah, no le hice nada a la bomba, ¿cómo ves? Ay, no manches Súbreme, maldición, tengo que ganarme Ay, no hay que ganarme ¡Eso es chiego, maldición! ¡Ah! ¡Me quiero maldición! ¡Ah! ¡Me quiero, blus! ¡Me vieron! ¡No, no, no, no te fue maldición! ¡Ahhh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah, no tengo que guízarme! ¡Ah, no tengo que guízarme! ¡Ah, no tengo que guízarme! ¡Maldita madre, me matará! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! Llegó tu héroe ¡Espera! ¡Yo quiero un héroe! ¿Mátalo? Cúbreme, muerto Ah, no, yo hablaba bien ¡Muy bien, amigo, estoy listo! Yo no tengo... No tengo armamento No tengo nada Tengo una bala ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Ay, qué maldición! ¡Me vieron! ¡Maldición! ¡Ah, maldición! ¡Corre, güey! ¡Corre, báilales, güey! ¡Muerto! ¡Corre, corre, corre, corre! Como nunca lo has hecho en tu vida ¡Casi! Chile no entiende el juego Yo digo que nos vayamos a Call of Duty Les dije que nos fuéramos a Minecraft, pero no Y el modo creativo para que no sufrir tanto ¡Ja, ja, ja! Ya, lo mucho ¿Y eso? ¿Quién sabe? Porque también depende mucho de las características Cuidete El grupo dio algunos uniformados por aquí Bueno, y también va a implicar mucho cómo está el dólar en ese momento Sí, también Porque puede estar en 400, pero si aquí está 50, olvídate ¿Cuándo va a salir? Ah, en diciembre, supuestamente Y va a estar 3 pesos más caro que ahorita El dólar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Eh, sí lo derribé! Acá están todos ¿Los cuatro? ¿Seguro? ¡Ay, veo tres! Que quiero lootear a gusto Veo tres, le disparé a dos y ya no veo ninguno Uno trae rifle ¡Ja, ja! Ahí está, ya lo marqué Y yo nada más tengo 3 wallets ¡Ay, caíen! ¡Ay, me dios! Agua se iba contigo, guríos ¡Cúralo, cúralo, cúralo! ¡Cúralo, cúralo! A veras, hay que curarlo Ok, ahí está de atrás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, qué cabrón! No, cabrón No, bien de atrás Y los mataron a todos ¡Qué noobs! ¡Persa cobarde! Ay, se me olvidó cómo agarrar las cosas Y con culé Y con culé Listo, ¡vamos! ¡Listo, vamos! Mi cartarima y calle Relativo a mi valle Pendiente de instrumentales ¡Ah, están conmigo! No Están conmigo y nada más había uno Y casi me mató Le vio a Walo sin querer Nada más pegándole al aire Ay, cabrón Que la marqué, güey Sí, güey, estaba marcada, nomás Sí, me la marqué Están aquí arriba, güey, están aquí arriba En la ventana Ah, va Te están apuntando, güey A mí yo no veo nada Ahí sigue Sí, se fue hacia atrás Mira, esta está más pareja Ha de ser puro Son de ser igual que nosotros Ya los detecté Uno va a entrar a la puerta El otro va por la ventana Y el otro me mató Hay dos Hay uno en la ventana Ahí Y otro en la puerta Ah, no Tomé a uno, tomé a uno Tomé a uno, tomé a uno Ah, ya, morí Y lo revivieron Uy, por fin Por fin conseguí Un poquito que se sentí Para cerrar mi ermita, güey La vez pasada No había hecho nada Ay, cabrón Ay, hija Llega por atrás Llega por atrás No mames Ah, pero mata a mi compañero No, cómo te vas a sentir eso No pudiste llegar de ese Sintamente rápido Para salvarlo Verás con eso El resto de tu vida Ay, tardas un montón En el vivir, ¿no? ¿Eres no? Sí Listo, vamos Listo, vamos Prueba un poco de humo Ay, no mames El vivir me marco Pero ni siquiera la vi Ay, ya la vi Detrás de ti, idiota Ah Ahí tan, güey, aguas Esto es una maldita masacre ¿Quieres que te vengamos? Porque no lo vamos a hacer, ¿eh? Estoy queriendo Te va a morir el Juanito No manches Observen bien Este truco Eso no funciona No, eso Y el que es el Ah, bueno, me maté uno Eh, ya menos Me siento mal Ay, qué perro Fue que mato Pues no funciona Mi truco ¿Qué ha pasado? Sí vamos bien Y ahora Mira cómo Nos agarraron confianza Dijeron No, no, no Nos estábamos ocultando Esos doyes Sintieron vergüenza No manches ¿Dónde se va a morir? Ah Se estaba matando Solo Un uniformado Ah, bueno Si lo maté Bueno, mejoramos Bueno, mejoramos Ellos se empeoraron En la siguiente Vamos a ganar Estoy seguro 20-0 Terminamos ¿Cuántos años Le vamos diciendo eso? Y en todos los juegos Sobre todo En el FIFA Serán los necesarios Para salvar esta compañía Ay, güey Me olvidó cómo recargar Ahí también estaba recargando Con cuadrado No sabía cómo pegaba No, aquí Mátalo Dale uno Dale uno Dale uno Así que Cuando los matas Te dejan puntos Ay, hijo de Mucha maricona Campera De infeliz madre ¿Dónde anda? No sé Solo vi que Asomó la cabeza Me incendió Y desapareció De nuevo Debe estar ahí Por la ventanita Está justo ahí Mira Está al lado De Walo Ahí está Moviendo No, Walo Está con otro Cuidado Está a tu derecha Beto No lo vi Pero la verdad Te dije Tona aquí Un momentito ¿Dónde va a estar? Bueno Listo Vamos Ahí viene Ahí viene Listo Dijo F O S S Están aquí Enfrente Agua Listo Vamos No se esperan No se esperan Vendrán No se esperan 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 Bueno mate 2, soy feliz Estás contento con tu desempeño Estás contento con mi desempeño Y nada más Yo creo que me voy a esconder Bueno necesito todas las dos bajas con el forcer y ya no se me muere mi gente Voy a comprar esto Me quedo aquí quietecito Verga no tengo para armar nada Me llego por atrás Ah si, para el otro lado Está bien, está bien ¿Puesta cuánto va a terminar la partida? Oímos que hay provisiones en el área Ganamos En esta no ganamos Apuesto 10 baros para que en esta ganamos 14-0 Apuesto 5-8 4-4 7-5 Apuesta más, jodí que miento 6-4 Ya había uno, ya había uno Hay uno aquí enfrente En este semeja Vuelve El caer Gada Vuelve Mátame pues Mátame 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 Vuelve 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 Es que también no traigo mi equipamiento chido, perdónenme. Sí wey, pretextos. Ya no quiero jugar, ahí está su chingadera. Ni me ven la parte 2, por favor. Tengo que matar con el enforcer. Pero que no es sencillo matar con esa? Es que nada más traigo equipado el enforcer y traigo 8 tiros cuando se me acaban. Me quedo sin balas y sin armas. Que me regresen el dinero de la reserva de los... Ayuda. Se fue uno de ellos, se fue uno de ellos, podemos ganar, podemos ganar. Y después va a estar como Homero el... Dice que Lionel no quiere matarme contigo. Jajajaja. Ay wey, para esto wey. Ese que mató a mal. Ah, es el mismo puto de hace rato. Parece que mató al otro, no? No wey, no me dejó. Apenas me levanté, me levantaste y me... Hija de su chingada. Ok. Y de uno en uno vayan saliéndose de la pared. Me mata el nuevo con cuchillo. Primero desconectate tú Beto, luego Walo, luego yo y hasta el último Uriel. Ah wey, van por ahí en medio Betito. Yo ya lo vi. No, del otro lado. No, otro en medio. El otro Beto. Te quedaste sin balas. No mames, ¿viste? No mames, ¿viste? Qué chingada madre. Ah no, este es otro wey. Pero tiene la misma arma. Ah no, este es otro wey. No manches, le di. Cómo no, carajo. Vengado. Estoy a tres de aventar el maldito control. Tranquilo, tranquilo Beto, así ganamos. Cuerva tu entrenamiento KDT. El momento de armar el comeback. Supongamos que sí. No va a pasar, pero supongamos que sí. ¿Cómo que te voy a creer? Te van por atrás, marido. Ay. Así no se recarga. Arranza el tibeto. No, bueno. ¡Arranza el tibeto! Ay, sí me murdió. ¡Dale! ¡Dale, wey! ¡Va a bailar! Qué me veo. Está aquí conmigo un minuto. Ay, maldito. ¡Aaah! 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 ¡Cierto! Y nada más van agachados, pinches maricones. ¿Cuál, güey? Yo los he visto a todos bien paraditos. Están muy fierros. Llegó a todo, güey. ¡Maldito! Ah, quiero jugar, güey. Ven, yo les dije a dos de media hora que ya no. ¡Listos! ¡Qué le gana! Ya maté a uno ya. No creo. Güey, pues les disparo y no se mueren los pendejos, güey. Aquí ve la bomba. Cuida a tu trasero. ¡Mueve tu trasero aquí! Es como una vida real, güey. Respira. Yo me encargo. Están ahí todos, ¿eh? ¡Aah! ¡Ay, cabrón! Cabrón. Vienen dos por adelante. ¡Diablo! ¡Casi! ¡Tumbeados! A ver qué hacen con algo de humo. ¡Revívame! ¡Revívame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mueve tu trasero aquí! ¡El maldito! ¡Cuidado, güey! ¡Un cazador! ¡¿Qué has hecho?! ¡Naaa! ¡Se la bomba! ¡No manches! ¡Qué pedo, güey! ¡Cómo nos voló a los dos la cabeza así! ¡Esas que esas son mamadas! Tranquilo, güey. ¡Es en un juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que Beto está de testigo que eso es imposible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! Aguas, van por la izquierda. ¡Listos! Yo cubro allá. Están aquí enfrente de Team Arimo. Vienen uno con nosotros. ¡Ja, ja! ¡Fallé todas! ¡Por eso perdemos! ¡Nice! ¡No me digas que pudimos! ¡No me digas que pudimos! ¡No, nada más matamos a uno entre todos! ¡Madre mía! ¡Ya mataron! ¿Dónde está el otro vato? No lo veo. A ver, yo te digo. Atráscito del camper. ¡Ay, ay, ay! Ya lo viste, ya lo viste. Estuvo cerca Ah, no es un camper No tengo para armar nada Ah, no, eso no te vale Me atacaron donde estaban ellos Vamos a hacernos bolita aquí A ver, ¿cómo me fue? Ah, no hay que entender un botiquín Yo, güey Ahí dónde está mi cadáver ¡Hija tu madre, tú, güey! Cuidado, Marimo, cuidado, Marimo Por ahí enfrente de ti está uno Sí, güey, está arriba Está bien high ¡Mira lo pendejo! Ay, ni siquiera lo mate Ahí, güey, aprovechó Están manos de Beto Ya te vieron, güey, ¡corre! ¡Ah! ¡Veto, atrás de ti! ¡Ah, manches! Están un chinga Esto solo te disparó uno Ahora sí, diservamos la banda Y terminemos con esto ¡Ah, ya, ya! Oye, voy a... Oye, voy a... Oye, voy subiendo En la siguiente sí ganamos porque... Ya voy a poder jugar bien Porque vamos a jugar entre nosotros Ya, ya, se me murió la gente Así que, no, no se preocupen Y tampoco se preocupen